¡Suscríbete al canal! No, no, sí, 41. Ya no puedo mentir la edad con un hijo de 22. En un año, esto está duro, señora. Mirá. Mirá, te lo pongo blando. No, mejor duro. Y ahora te lo pongo duro. Vamos, vamos. ¿Usted se está matando en el gimnasio? Yo me estoy matando. Para mí el gimnasio es algo espantoso. No es algo que me encanta. Y yo diga, vos voy al gimnasio todos los días porque a mí me gusta. Parece que si yo pudiera quedarme en mi casa rascándome, lo haría. Pero pasando los 40, uno se derrite como una vela. Y la idea es resortear y dar estos últimos girones de la juventud de una manera muy digna hasta que me caiga a pedazos y ya está. Después me chupé un huevo. Bueno, pero vemos fotos muy sugerentes también en Twitter, en tu cuenta, de ese totó tan agraciado, el totó con flores, totó al natural. Muy bien. Totó carreta. Público agradecido. Sí. No, y aparte pongo videos para que vean que se puede mover. Claro, que es verdad. Porque viste que si no en la foto está uno estático y va en patineta hasta el agua. Y no, yo al agua no me llevan gritando. Claro. Corriendo, entonces pongo videos corriendo hasta el agua. Que si verás el que te dice gorda, anda al gimnasio o gorda, qué lindo totó que estás teniendo. Perdí la situación. Bueno, te ponemos en mi boca. Ahora los chicos me ponen. No, 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 Olivera es el pro. Cuando me llamaron en 2006 para hacer la tapa de Playboy, que ese año lo hicieron actrices, te acordás que estaba Dolores Fonsi. Había como todo. Yo decía, bueno, está bien, hay actrices haciéndolo, es una cosa diferente, pero siempre está el temor. Y Diego me decía, pero la tenés que hacer la tapa, que después se hizo la tapa de Playboy acá en Argentina y en 2006 la vendieron a México cuando se fue Diego para allá y la editaron allá. Sí, Diego siempre es como que se copa mucho con... Bueno, ¿vieron el ascensor? Bueno, lo de la bragueta. Digamos que él también se ha enamorado.